Quedó frito el pescadito. El primo del parlamentario Roberto Vieira reveló que el congresista no agrupado le solicitó 25 mil dólares para interceder en favor de su empresa pesquera. Van en serio. George Forsyth aseguró que las mafias que cobraban cupos a ambulantes en Gamarra están planeando atentar contra su vida. Lo hizo saber por medio de un documento que le envió la Policía Nacional. Los deja sin trabajo. Luego del aniego ocurrido nuevamente en San Juan del Urigancho, el nuevo ministro de Vivienda, Carlos Bruss, anunció el cambio total del directorio de Cedapal. Informante de Odebrecht. El exfuncionario de la OMP, José Cabaza, confesó que trabajó para Odebrecht informando sobre la situación de gobiernos regionales. El coronel de la PNP en retiro, Juan José Santibáñez, dijo en Mañanas Informativas. Deben estar comprometidos con ellos otros entes sistémicos, por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público.